Llegan a Miami cientos de cubanos, residentes legales y ciudadanos estadounidenses varados en Cuba. Ellos se encontraban allí desde el pasado mes de marzo, cuando el régimen de La Habana cerró sus fronteras por el coronavirus. Daniel Benítez se encuentra en el aeropuerto con toda la información. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hace tan solo unos minutos arribó este segundo vuelo procedente desde La Habana, Cuba. En Cuba pudimos conversar con varios de estos viajeros, quienes nos dijeron que se encontraban desesperados por llegar aquí a Miami y estar con su familia después de pasarse meses varados en Cuba. Esta madre hoy se encuentra feliz. Después de tres meses, por fin puede abrazar a su hija, quien se encontraba en Cuba. Es lo más grande que haya tenido la oportunidad de poder venir. Hicimos la aplicación y demoró un poco, pero llegó. Gracias a Dios y gracias a este país. La joven fue a visitar familiares en la provincia de Camagüey y se quedó varada cuando el régimen cubano cerró sus fronteras aéreas el pasado 24 de marzo debido a la pandemia del coronavirus. No hay comida, hacen muchas colas y como está ahora la situación del coronavirus, eso es muy riesgoso. En el primer vuelo desde La Habana, que llegó a Miami después de la una de la tarde de este miércoles, viajaron unos 300 pasajeros. La operación de traslado fue realizada por la compañía Delta en conjunto con la Embajada Norteamericana en Cuba. Demasiada cola, muchas personas tomaban las medidas sanitarias, muchas personas no. Desgraciadamente hay personas que respetan, hay personas que no respetan, pero así es la cosa. Los viajeros aseguraron que para quienes estaban fuera de La Habana se habilitaron transportes especiales para llevarlos al aeropuerto, donde les hicieron un chequeo médico, algo que no sucedió al llegar a Miami. No, aquí no. Entre quienes llegaron esta tarde está este señor de 71 años, quien aseguró que viene dispuesto a comenzar a trabajar lo antes posible. Los primeros 14 días estuve en cuarentena, me dejaron hacer un análisis negativo y estuve a 14 días trancado sin poder salir de la casa. Y ahí ven que los días no pasaban y no pasaban y no se nos envían los vuelos. Esto es duro estar ahí. Contento, contento. Muy contento con él. La encargada de negocios de la Embajada Norteamericana en Cuba, Marate Cash, en una reciente entrevista con América Noticias, aseguró que trabaja sin descanso para que todos los que están varados en Cuba puedan volver a casa. Y se calcula que antes de estos dos vuelos de este miércoles, en Cuba se encontraban varados unos 800 ciudadanos norteamericanos. Para mañana jueves está previsto otro vuelo, también operado por la compañía Delta, que debe llegar aquí al Aeropuerto Internacional de Miami. Por supuesto, estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio. Gracias. Gracias.